Dios de los Cielos Dios de los Cielos Dios de los Cielos Y su amor me sustentará En él confía mi corazón Conoceré a vergonzado Pues su poder me levantará Y su amor me sustentará Esta apuesta en el dios de los cielos Mi vida siempre segura, su lado estará Esta apuesta en el dios de los cielos Yo confiaré que su diesta me levantará En él confía mi corazón Conoceré a vergonzado Pues su poder me levantará Y su amor me sustentará En él confía mi corazón Conoceré a vergonzado Pues su poder me levantará Y su amor me sustentará En él confía mi corazón Conoceré a vergonzado Pues su poder me levantará Y su amor me sustentará En él confía mi corazón Conoceré a vergonzado Pues su poder me levantará Y su amor me sustentará Y su amor me sustentará